La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, sábado 28 de noviembre, la 34ª semana del Tiempo Ordinario. Un saludo a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, y Televida, el canal católico de la familia. Vamos a presentar en esta Eucaristía todas las intenciones que ustedes nos han enviado. También esa peregrinación a Higüey, que en el día de hoy realizaremos, también se la presentamos al Señor, que vayamos y regresemos en paz. Y todas esas intenciones también, pedir la intercesión de la Madre, se la vamos a presentar hoy. Y le damos las gracias a todos los que se motivaron para acompañarnos. Oramos por el eterno descanso de Antony Mañón, Fabio Ernesto Alduey Sierra, Ramona Perdomo, Heriberto Mercedes, Isidro Amable Ávila, Norma Marte, María Consuegra, Narciso Martínez, Silberia Morel, Teresa y Candita Payano, Prudencia de la Cruz, Gregorio de la Cruz, Eloisa de la Rosa, Mateo de los Santos y Celestino Manzueta Payano. Hoy está con nosotros desde Jaina Mosa, el Padre Naikelis Váez de las parroquias San Ignacio de Antioquía y San Óscar Anulfo Romero. Presentamos al Señor las intenciones del Padre Naikelis y la de cada uno de los presentes en el estudio. Puesto de pie y con el canto de entrada, con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Música Por todos sus siglos, por todos sus siglos, bendecirá el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En ese sábado en que la iglesia siempre recuerda a la Santísima Virgen María, pidámosle al Señor que nos conceda como a ella escuchar su palabra. Hacer la realidad en nuestra vida y anunciarla a todos los demás. Por eso ahora, delante de Dios, nos reconocemos pecadores. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre que conoces y comprende nuestra debilidad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre que hace de nosotros una sola familia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de misericordia, conceden a cuanto recordamos a la Santa Madre de Dios, fortaleza en nuestra debilidad, para que con el auxilio de su intercesión nos levantemos de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro del Apocalipsis El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, un río de agua de vida, reluciente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de su plaza, a un lado y otro del río, hay un árbol de vida que da doce frutos, uno cada mes, y las hojas del árbol sirven para la curación de las naciones. Y no habrá maldición alguna, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le darán culto. Y verán su trono, y su nombre estará sobre sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, Estas son palabras fieles y veraces. El Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. Mira, yo vengo pronto, bienaventurado, el que guarda las palabras proféticas de este libro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Maranatá, ven Señor Jesús. Maranatá, ven Señor Jesús. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Maranatá, ven Señor Jesús. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Maranatá, ven Señor Jesús. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Maranatá, ven Señor Jesús. Nuestros labios proclamen aleluya, nuestra boca clave al Señor, nuestra mente repita con el corazón, tus palabras son fuentes de amor. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan cuidado de ustedes, no sea que se emboten sus corazones con juergas borracheras y las inquietudes de la vida, y se le eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Ahora, estén pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que puedan escapar de todo lo que está por suceder y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta Eucaristía culminamos hoy ya este año litúrgico, este año A, que hemos contemplado durante todo este tiempo, ya dentro de un poco rato iniciará el nuevo año litúrgico que nos va preparando gradualmente hasta la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros justamente hemos escuchado esta palabra como última ya del año litúrgico y también este Evangelio, donde nos invita a nosotros como iglesia a estar preparado, a estar en vela. Como ha de estar la iglesia ante la venida del Señor, como Él nos ha mandado estar, en vela y haciendo lo que nos corresponde. ¿Y qué nos corresponde? Pues para el bautismo hemos sido nosotros enviados a anunciar el Evangelio. Ojalá que cuando venga el Señor nos encuentre así y no nos encuentre dormidos, haciendo nada, pues comiendo palabra y ya engordando pues el cuerpo y el alma y al final pues nuestro espíritu se va durmiendo y se va quedando. Por eso vamos a iniciar el ciclo B, el año litúrgico B, donde iremos contemplando sobre todo los domingos el Evangelio según San Marcos, donde nos va, hablará sobre todo Marcos en este año y San Pablo en las cartas y los demás libros que contemplaremos durante todo el año litúrgico. El ciclo pues lo iniciamos con el tiempo de Adviento, tiempo de Espera. Espera justamente como dice el libro de la Apocalipsis, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo que vendrá como lo ha dicho. Vengo pronto. ¿Y cómo debemos esperarlo? Pues con nuestras lámparas encendidas, con la fe puesta en Él, con la mirada en el cielo, pero sobre todo los pies sobre la tierra, haciendo lo que nos corresponde. Pues después veremos el tiempo de Navidad, donde el mismo Jesucristo se hace pequeño, se hace humilde, se hace uno como nosotros en el seno de la Santísima Virgen María. Y ya pues nos iremos preparando gradualmente a la Pascua, centro de nuestra vida litúrgica, acontecimiento central de nuestra historia, donde Jesucristo no solamente echó carne, sino que se entrega, da la vida por nosotros en la cruz, para liberarnos a nosotros de las ataduras de la muerte y abrirnos a nosotros del cielo. Y después, durante el tiempo pascual, celebraremos durante esos 50 días, hasta llegar al Pentecostés, donde recibiremos de Dios la fuerza para continuar la misión dentro de la iglesia. Y el tiempo ordinario, que es todo este tiempo que hemos vivido, que nos va narrando a nosotros los hechos, los milagros, los dichos de Jesús. Por eso la iglesia, durante tres años, proclama todas las escrituras, para que, como decía el libro del Apocalipsis, pues nosotros recibamos como de un río la gracia, la salvación que nos va iluminando, que nos va curando poco a poco el interior, hasta completar un día en la manifestación gloriosa de Él. Por eso alegrémonos y pidámosle al Señor que en este nuevo año litúrgico que vamos a iniciar, nuestro corazón vaya al mismo tiempo encendiéndose en el fervor, en el aldor, en el deseo de contemplar el rostro de Dios, así como fue el corazón de la Santísima Virgen María. Por eso pidámosle al Señor que nos dé el Espíritu Santo, para que nuestra alma se consuele con esto. Que el Señor nos ilumine. Presentémosle al Señor nuestras intenciones. Para que la iglesia, presente en todo el mundo, sea dispensadora del agua, viva de la gracia que todo lo renueva, purifica y santifica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los creyentes y no creyentes encuentren en la iglesia y en los cristianos una palabra de amistad, fraternidad y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las personas, familias y comunidades tengan acceso a la instrucción, al trabajo y al tiempo libre y puedan progresar humana y espiritualmente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, escucha nuestra súplica. Ten compasión de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados, a presentar los dones que nos has entregado. Desde siempre, Señor, hoy alegres a ti te queremos cantar. Desde siempre, Señor, hoy alegres a ti te queremos cantar. Vino y pa' con amor, te presentamos Señor. Vino y pa' con amor, son nuestra ofrenda Señor. Vino y pa' con amor, te presentamos Señor. Vino y pa' con amor, son nuestra ofrenda Señor. Oren hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de la madre de tu hijo, te rogamos Señor, que la ofrenda de este sacrificio nos transforme por la abundancia de tu gracia en oración permanente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo. En esa celebración de la bienaventurada Virgen María, ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por ese don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Que viene en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros, el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor, santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor, santo. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de un fraterno, oremos juntos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciéndanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que digito a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conciéndoles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, la paz. El pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, Jesús, dulce bien de mi alma al recibirte en comunión. En lugar de sentirte a ti dentro de mí, me siento yo dentro de ti. En lugar de sentirte a ti dentro de mí, en lugar de sentirte a ti dentro de mí, me siento yo dentro de ti. En lugar de sentirte a ti dentro de mí, en lugar de sentirte a ti dentro de mí, Me siento yo dentro de ti En tu mismo cuerpo En lugar de sentirte a ti dentro de mí Me siento yo dentro de ti En tu mismo cuerpo Oremos Como partícipe de la redención eterna Quienes hacemos memoria de la madre de tu hijo Te pedimos Señor Que nos gloriemos en la plenitud de tu gracia Y sintamos el aumento continuo de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bien hermanas, hermanos Estamos ya llegando a la parte final De la Eucaristía Hoy sábado 28 de noviembre Y queremos darle gracias a Dios A quienes nos siguen por la radio Y la televisión También hoy como hemos dicho Al inicio Nuestra peregrinación al santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia Donde llevaremos todas las intenciones que nos han enviado ustedes Y oren para que tengamos una peregrinación como Dios quiere Que vayamos y regresemos en paz Recuerden que a través de Televida De Radio ABC Vida FM Estaremos transmitiendo La Eucaristía a las diez y media hoy Si es que ya lo saben Para los que se quedan en la casa Gracias a las personas que han venido a participar de la Eucaristía A la hermana Alta Gracia Al hermano que ha venido José De Han venido a ayudarnos A Cristian en la parte musical Y una vez más agradecer al Padre Enangeli Alexander Weiss Que ha venido a apoyarnos De las parroquias San Ignacio de Antioquía Y San Oscar Anulfo Romero De la zona de Jainamosa Muchas gracias Padre Y ese saludo a toda su feligresía Puesto de pie ahora Para que recibamos la bendición El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Diciendo sobre usted y la acompañe siempre Amén Encomendemos nuestra peregrinación A la Santísima Virgen María Encomendemos el nuevo inicio del año litúrgico Tiempo del Adviento Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San José, Esposo de la Virgen Ruega por nosotros Glorifiquen al Señor con sus vidas Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Un paso por mi familia Oye Un paso por la libertad Un paso por mi familia La confianza y la justicia Por la prudencia y la verdad La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo La Arquidiócesis de Santo Domingo La Arquidiócesis de Santo Domingo